La presidencia de la República por Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, se reunió en Cuenca con grupos de atención prioritaria, donde recibió varias peticiones. Nuestro periodista, Hernán Samaniego, está en el Parque Inclusivo, al sur oeste, en Cuenca, y nos amplía los detalles. Buenas tardes, Hernán. Adelante con este informe. Gracias, María Antonieta. Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias, el candidato a la presidencia de la República del Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, se reunió aquí, en el Parque Inclusivo de Cuenca, con varios representantes de grupos vulnerables, y recibió la propuesta del Consejo Consultivo de la Niñez y la Adolescencia. Se comprometió a impulsar cambios y gana la presidencia de la República. Se suele pensar que el Estado tiene que hacerlo todo, pero yo defiendo y defenderé que el primer espacio de solidaridad es la propia familia. Entonces, las familias, el Estado, tenemos especiales responsabilidades con los grupos de atención prioritaria. Muchas veces le digo, hay hogares en los que esconden a la persona que tiene alguna diferencia. Eso es inadmisible, pero también es fruto de la cultura de un país. Así es que, por eso hablamos de un país en el que todos, sin importar la condición de cada uno, sea admitido en igualdad. Vamos a poder restituir los derechos que cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes están pidiendo a gritos. Una sociedad donde la familia sea el centro, una sociedad donde la calidez y el amor sea el núcleo de cada cosa. Además, María Antonieta y amigos televidentes, el candidato a la presidencia de la República, Paco Moncayo, en horas de la tarde se reunirá con otros representantes de sectores sociales y también participará del cierre de campaña desde las 17 horas en la plaza del Otorongo, al sur de Cuenca. Eso es lo que les podemos informar en Estudios. Ustedes tienen más. Buenas tardes.